Salió una gaitica de charachera, no tiene igual No sale de un bar, la gaita salió de una borrachera En una parrancha, se acababa el ron Y en el parrandón, se gozó un collero Cuatro gaiteros y un botellón de ron Un cuatro no más había, era un cuatro muy gaiteros La misa servía de cuero, el burro era fantasía Pero que un cuatro no más había, era un cuatro muy gaiteros La misa servía de cuero, el burro era fantasía Salió una gaitica de charachera, no tiene igual No salió de un bar, la gaita salió de una borrachera Era una parranda, se acababa el ron Y en el parrandón, se gozó un collero Cuatro gaiteros y un botellón de ron Un clavo en un botellón, como charranca se ensaya El clavo le daba el son, las letras eran las rayas Pero que un clavo en un botellón, como charranca se ensaya El clavo le daba el son, las letras eran las rayas Salió una gaitica de charachera, no tiene igual No salió de un bar, la gaita salió de una borrachera En una parranda, se acababa el ron Y en el parrandón, se gozó un collero Cuatro gaiteros y un botellón de ron La mesa era la tambora, no cesaban de tocar Y dos monedas de arrial, era el repique de ahora Pero la mesa era la tambora, no, no, no cesaban de tocar Y dos monedas de arrial, era el repique de ahora Salió una gaitica de charachera, no tiene igual No salió de un bar, la gaita salió de una borrachera En una parranda, se acababa el ron Y en el parrandón, se gozó un collero Cuatro gaiteros y un botellón de ron Y un botellón de ron El día ya se avecina, y borracho se marchaba Y el cuatro se les quedaba, olvidado en una esquina Pero que el día ya se avecina, y borracho se marchaba Y el cuatro se les quedaba, olvidado en una esquina Salió una gaitica de charachera, no tiene igual No salió de un bar, la gaita salió de una borrachera En una parranda, se acababa el ron Y en el parrandón, se gozó un collero Cuatro gaiteros y un botellón de ron Y un botellón de ron